Pregunta Andrés Mauricio Vasco de Unidad Escarlata Y para Cristian, Cristian, ¿Cuál era el plan de juego para superar un equipo que se siente tan cómodo en bloque bajo con ese 5-3-2? Muchas gracias. Hola Andrés, muy buenas noches. Bueno, creo que ese es uno de los mensajes que enviamos desde el minuto 1, la primera charla que tuvimos con los jugadores. El fútbol es un deporte colectivo. Por definición, los jugadores necesitan de sus compañeros porque nadie puede solucionar los problemas por sí mismo. Y de entrada, un jugador necesita mínimo de 6 compañeros porque si no, el reglamento no te permite iniciar. Entonces, cada mensaje que enviamos y cada vez que tenemos la oportunidad, les hacemos ver a ellos que el equipo está por encima de todo. Ahora, afortunadamente tenemos ahora 15 días para recuperarnos y esperemos que los jugadores que aún están en departamento médico, como Edwin Velasco, como Facundo, como Andrés Sarmiento, los chicos que han tenido golpes o lesiones, ya puedan estar de regreso. Y a partir de ahí, este es un entorno de máximo rendimiento. Ellos, como te digo, se los decimos y hacemos lo posible porque ellos entiendan que el equipo está por encima de todos y que hay momentos en donde estás dentro y hay momentos en donde estás fuera. Y en el momento que estás fuera, tienes que trabajar para estar dentro. Y en el momento que te toca salir, tienes que entender que hay un compañero que también quiere estar adentro, que también quiere ganar. Y a partir de ahí, la competencia interna es la que nos ayuda a que vayamos persiguiendo el nivel que queremos para entrar a cuadrangulares como queremos entrar. Buenas noches, sabíamos que iba a ser un partido muy complicado, un rival que, como le dijo el profe, viene a hacer una campaña en libertadores de los mejores equipos de Colombia. Entonces, nosotros tenemos un plan, toda la semana lo hicimos con la ayuda del profe. Creo que eso nos facilitó para conseguir mejor el resultado y, nada, yo creo que la paciencia, la movilidad que tiene este equipo, que ayuda a conseguir los espacios, al jugador mejor posicionado, que, bueno, yo creo que eso se dieron cuenta, que siempre encontramos con la paciencia al mejor jugador que esté posicionado y ahí quedamos de cara siempre a gol. Gracias. 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 Gracias.